Los niños están aquí con las hipótesis Yo quiero un churras Eh. ¿Cuántos años tenés? Ahora voy por ahí ¡Resulto! ¡Vamos! ¿Cuántos años tenés? 17 Esta chica tiene 18... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eric te estoy mirando una vez que estoy llegando hasta la bomba! Hemos entrado en una disciplina del trabajo. ¡Gracias por ver el video!